Los restos del piloto de la Fuerza Aérea, hablamos del mayor Ramiro Rondón, fueron hallados tras una intensa búsqueda en los alrededores de la localidad de Chihuata, en Arequipa. La institución ha detallado que por el momento las causas de este accidente son materia de investigación. A 3.500 metros sobre el nivel del mar, en una de las laderas del imponente volcán Pichu Pichu, fueron hallados los restos del mayor de la Fuerza Aérea, Ramiro Rondón, quien perdió la vida cuando realizaba un entrenamiento de navegación a bordo de un Mirage 2000. Fue tras perder la comunicación con el avión el pasado 11 de abril que se activaron los equipos de búsqueda y rescate a lo largo de los alrededores del distrito de Chihuata, en Arequipa. Sin embargo, debido a las adversas condiciones climáticas de la zona, las labores debieron ser suspendidas. Horas después, con un clima más despejado, personal de la Fuerza Aérea, apoyados por la Policía de Alta Montaña, retomaron los trabajos. Intensas horas de patrullaje aéreo y terrestre, que acabaron con el hallazgo de lo poco que había quedado de la aeronave, así como los restos del piloto de 35 años. El contingente, conformado por alrededor de 20 efectivos de ambas instituciones, trasladaron los restos de Rondón hacia la comisaría de Chihuata, los cuales posteriormente fueron llevados a la morgue central de Arequipa. De una trayectoria casi impecable, según sus allegados, ya que, según la institución, tenía por lo menos 1.500 horas de vuelo, y también con sobrevuelos y prácticas en países del extranjero, como Francia. Si bien las causas de este desgarrador hecho permanecen bajo investigación, la Fuerza Aérea descartó que problemas con el combustible hayan ocasionado el accidente. Se descarta que el accidente haya sido producto de la falta de combustible en la aeronave, debido a los registros de recarga y el poco tiempo de la aeronave en vuelo. La Junta de Investigación de Accidentes ha sido activada y se encuentra en el lugar para las investigaciones correspondientes, que determinarán, según los plazos, las causas probables del accidente. Añadió que la Fuerza Aérea brindará tanto las facilidades como el apoyo respectivo a los familiares del piloto. Una terrible pérdida que enluta las Fuerzas Armadas de nuestro país. Una verdadera tragedia. Y muchos nos preguntábamos ayer qué tan inaccesible es la zona del accidente, porque, recordemos, se suspenden los trabajos de búsqueda debido precisamente a las condiciones climáticas. Y acá tenemos una imagen que hemos podido captar de Google Earth, donde claramente, desde la altura en que se puede percibir el mapa del territorio peruano, la costa y Arequipa, lo que ustedes pueden ver, ahí está qué tan alejado respecto a otros puntos, pero en lo que es Arequipa, la base de la joya, tenemos claramente esta zona donde están estos nevados en algunos puntos, estas montañas como Pichu Pichu, donde finalmente se encuentran los restos de la aeronave. No ha sido fácil llegar allí. Recordemos que durante toda la tarde de ayer la búsqueda era continua y las imágenes nos han permitido observar lo escarpado del terreno y la dificultad para visualizar a simple vista o con equipos técnicos los fuselajes o cualquier otro resto. Y finalmente también los restos humanos de este mayor. Pero precisamente vamos a comentar quién era el mayor FAP Ramiro Rondón quien falleció durante esta misión de entrenamiento en Arequipa. Él tuvo una destacada carrera en su institución. Fue instructor de diferentes equipos, utilizando aeronaves variadas, recibiendo además condecoraciones por su destreza como aviador. A los 18 años, su sueño se hizo realidad, ingresar a la Fuerza Aérea del Perú. Desde entonces, sabía que se convertiría en piloto de combate, objetivo que cumplió y que marcaría su vida hasta la eternidad. Ramiro Rondón tenía 35 años y destacó desde la escuela, recibiendo la distinción de ala de oro al graduarse. El mayor Ramiro Rondón Medina ha sido ala de oro de su promoción. Es un piloto altamente calificado. Tiene más de 1.500 horas de vuelo como piloto de combate. En el 2023 ascendió al grado de mayor. En el trayecto se convirtió en instructor de vuelo de diferentes aeronaves, para lo cual se especializó con cursos en el extranjero. El principal fue el que siguió en Francia, en el simulador del avión Mirage 2000P, el mismo que volaba al momento del accidente. Además, él ha sido instructor en el sistema KT-1P y en el sistema A-37. Así que es un piloto que ha sido entrenado en Francia, en los simuladores, para poder volar la aeronave M2000P. Ramiro Alfredo Rondón Medina se desempeñó en diferentes cargos, como jefe de departamento de operaciones y entrenamiento, comandante de escuadrón de mantenimiento, o jefe de instrucción, en los grupos aéreos de Pisco, Piura y recientemente en Arequipa. Precisamente desde la base de La Joya, despegó el último jueves, en una misión de entrenamiento que realizaba de forma periódica, es decir, nada fuera de lo común en su rutina. El mayor Rondón deja esposa y un hijo de 7 años, quienes ahora lloran su partida. Las causas del trágico accidente serán esclarecidas tras una minuciosa investigación. Y es noticia ahora. Precisamente los restos de este valioso oficial de la FAP están en la morgue de Arequipa y nos vamos con nuestro corresponsal, Carlos Vázquez, precisamente para que nos alcance la última información. Carlos, buenas noches. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Así es como lo mencionas, luego de terminar una diligencia que se prolongó, Pedro, hasta cerca de las 8 de la noche, en el punto base... Bien, Carlos, vamos a retomar contigo en cualquier momento, pero la confirmación, finalmente los restos ya están en la morgue. Es un trámite que sin duda doloroso para la familia, difícil para sus compañeros de institución. Recordemos que el mayor Rondón deja una esposa y un niño de 7 años. Carlos, creo que tenemos lo último contigo. Nos estabas comentando desde Arequipa, desde los exteriores de la morgue. Volvemos contigo. Sí, Pedro. Sí, Pedro. Sí, Pedro. Por disposición de la fiscal provincial Vilma Calizaya Pari, fiscal adjunta provincial, se ha dispuesto al internamiento de los restos del mayor a la morgue central de Arequipa luego de más de 12 horas, pero de diligencias, tanto en el sector conocido como indio dormido, esto en una parte lateral del volcán, del nevado Pichu Pichu, y luego trasladados a la comisaría de Chihuata, que fue el punto de referencia, el punto base, desde donde ascendieron hasta la falda todo este contingente policial. La fiscal ha dispuesto que los restos sean internados en la morgue central para las próximas horas puedan ser dados a su familia, según propias palabras de la fiscal, escuetamente refirió que se van a hacer unos últimos exámenes de diligencias complementarias y luego proceder, porque recordemos que aguarda en Lima a Pedro las exequias correspondientes y el homenaje postumo a este valeroso piloto que lamentablemente pereció en ese accidente aéreo. Así es, Carlos, y como bien lo has recordado, además un oficial con una impecable foja de servicio, muy destacada carrera, pese a su juventud, desde aquí nos sumamos también, llevamos toda nuestra solidaridad a sus familiares, compañeros de promoción y también al Perú. Muchas gracias, Carlos.